Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Alvarado Rivera, presido de la organización Las Alondas en Villalba, estamos en el Centro Aburo Villalba como administrativo y les estaré presentando el Chorro de la Viagua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.